Tik Tok Shop, pues digamos lo menos precio, lo hago menos, vas a encontrar productos basura, barato, baratijas, básicamente baratijas, le están comiendo el mercado a Amazon, pura basura en los cursos extremadamente caros, tu visión si eres serio debería ser pensar a mediano o largo plazo, no estar como una mosca. Hola, hola, ¿cómo estás? El día de hoy quiero probar un nuevo formato de video, una especie de tipo podcast, simplemente rebotar algunas ideas conmigo mismo, con el mercado, con internet y bueno voy a comentarte acerca de esto. Esperamos que te guste, deja tu like, tu suscripción y toda esta situación. Bien, quiero hablar acerca de Tik Tok Shop y es que no es un secreto que esté en auge esta onda del mentado Tik Tok Shop, así le llamo yo, pero mucha gente me pregunta por qué lo, pues digamos lo menos precio, lo hago menos y no es eso. A ver, los datos macroeconómicos están ahí, obviamente Tik Tok Shop, Temu, AliExpress, todos estos chinos, pues están ganando cuota de mercado rápidamente en el mercado occidental. Sinceramente no tengo datos al respecto, habría que poner en tela de juicio, si de verdad, de verdad le están comiendo el mercado a Amazon, es decir que Amazon, a ver, para que una empresa le coma cuota de mercado a otra, en teoría, y esto es la teoría simplemente, la que está siendo la víctima tendría que estar en contracción, es decir, o no creciendo o disminuyendo su crecimiento. Francamente, no creo que Amazon esté en esa etapa de contracción, es más, vamos a buscarlo aquí en la internet. Datos de crecimiento de Amazon en el mundo. Vamos a ver una pequeña gráfica, a ver si estamos en lo correcto. Vamos a aceptar las cookies, te lo narro por si todo, solo lo estás escuchando, este pequeño formato podcast. Y pues no, según estatista.com, aquí tienes el dato, si lo estás viendo en pantalla. Pues Amazon sigue creciendo, Amazon sigue creciendo en cuanto a ventas, en cuanto a todo esto, ¿no? Vamos a buscar otro, otro dato por ahí, a ver si se desmiente o algo así, ¿sale? Pero a veces en primera no hay que hacer, ¡ay! tantos pop-ups. Hay que hacer caso así a ciegas a noticias amarillistas. Yo siempre les digo, contrasten, ¿no? Pues Amazon sigue bastante, bastante, bueno, esta página Roycos toma los mismos datos de estatista, entonces, vamos a ver si hay otros datos por ahí. Ah, mira, Amazon sigue siendo el rey, al menos hasta 2022. Eso en primera, ¿no? No, no creas todo lo que escuchas por ahí. Hazte el, digamos, el hábito de corroborar los datos. Ni yo ni nadie tenemos la verdad absoluta. Muchas veces por ganar vistas, views en YouTube, las personas, los youtubers, sobre todo, pues ponemos títulos alarmistas, títulos que no se, son fieles a la realidad, ¿no? Obviamente la gente se está dando cuenta de que hablar de TikTok Shop, pues está de moda. Entonces, entonces lo hacen para ganar views, ¿ok? Pero no, a ver, estoy diciendo que no creas en los argumentos de todo mundo, menos creas en los argumentos de una miniatura y de un título amarillista. Por favor, hazme ese favor y háztelo a ti. TikTok Shop no es más que el nuevo AliExpress. Estas tiendas chinas de low cost, toda la vida han existido. Bueno, toda la vida es un decir, ¿no? Pero tienen muchos años existiendo. AliExpress yo creo que es la más vieja, al menos que yo conozco. Y ahí siguen, sigue siendo. Es lo mismo. Digamos, el formato es diferente. En TikTok Shop la gente baila, se desnuda, etcétera, para ganar la atención y aprovechan para meterle la venta de impulso. Ese es otro tema que quiero tocar. Son ventas de impulso, pero bueno, ahorita vamos, vamos para allá. En realidad, el modelo de e-commerce es vender barato, baratijas, básicamente baratijas. Vamos a echarle una, una vista, no sé si es más. El otro día estaba viendo un canal de YouTube bastante grande. Se llama Imperio Ecom. Ellos son muy inteligentes. Se dieron cuenta que hay un montón de gente inexperta que nunca ha vendido ni un clavo en Internet. Y pues que el tema del TikTok Shop les llama la atención. ¿Y qué es lo que están haciendo? Pues nada, ponerlo fácil. Decir, mira, este vende esto y es un creador de contenido nuevo y vende esta cantidad de dinero y tú podrías estar vendiendo esta cantidad de dinero. Esa, digamos, retórica estupidista. ¿A qué me refiero con estupidista? ¿A qué es para atraer a las grandes masas? No al público como yo, que tenemos años en comercio electrónico. Es para atraer a las grandes masas. Es más, vamos a ver un video por aquí. Espero que se escuche, porque si no, todo eso habrá sido en vano. El arte de vender en TikTok Shop, donde sí. Mira, este canal, por ejemplo, si te das cuenta, estaba especializado supuestamente en Amazon, pero encontraron un nicho TikTok Shop. Nadie lo está explotando y seguramente se van a posicionar bien. Pero a qué costo? A qué costo se están posicionando? Al costo de simplemente atraer a un montón de gente que quiere hacer dinero rápido, negocio rápido en Internet y quiere ganar dinero rápidamente y atrayendo de manera emocional a toda esta gente. Pero en los pocos videos que he visto, nadie, nadie habla sobre cosas técnicas. Ni siquiera te enseñan a abrir una cuenta. Todo TikTok Shop. Vamos a ver un pedacito de este video. A ver qué dice. Sí, claro, lo que te dije. Rodolfo gana seis mil dólares vendiendo en TikTok Shop y a nosotros los vendedores nos ayuda a ganar 70 mil. Claro, lo que toda la gente quiere oír, no? Lluvia de billetes. Claro, te lo narro porque no estoy seguro que se escuche el audio en esta grabación. No estoy seguro que se escuche el audio de este video, pero bueno, vamos a ver un par de minutos nada más. Nos va a mostrar la magia de cómo Rodolfo genera contenido. Ojalá de técnicas y no solo de su testimonio. Y obviamente te va a poner a Rodolfo, que es una persona, digamos, promedio, sin el ánimo de ser ofensivo. Claro, pero es una persona promedio. Y obviamente en tu mente, en la mente de poco entrenada, se formulará la siguiente, pues la siguiente idea, no? De él es normal, ni modo que yo no pueda, ni modo que yo no pueda, si él lo puede hacer. A ver, vamos a ver en este tema. Mira, no necesito ser este científico nuclear. Aquí se avienta una parte de resultados, comisiones. Obviamente eso es endulzar oído, resultados, endulzar oído, comisiones, endulzar oído. Cuántos videos publicar, cuántos seguidores necesito. Bueno, poquito de lo que necesitas. Cómo escoger tus productos, estrategias. Ok, vamos a mostrar estrategias. La verdad, esto no lo he visto. Gancho. Ok, vamos a ver la parte de estrategias. Cómo escoges tus productos. Esa me interesa. Tu análisis para decidir si vende un producto o no es si le gusta. Básicamente, digo, en base a otra, a otro par de cositas que digo por ahí, pero básicamente se está enfocando en que si, o sea, si te gusta el producto, lo vendes. Qué fácil es hacer y comer, ¿no? Vender cosas que te gustan y ya. Qué fácil, qué fácil. Están bajando las barreras de entrada mentirosamente. ¿Te das cuenta? Yo, el que nunca he vendido, la persona promedio o del de la masa que nunca ha vendido. Ok, solo me tiene que gustar el producto. Llego a esa conclusión rápidamente. Solo me tiene que gustar el producto. Increíble, hay muchos productos que me gustan. Puedo vender. ¿Cuánto cuesta tu curso? 250 dólares. Porque eso también, productos, este, discúlpame, cursos extremadamente bajos. Ojito, ojito, pura basura. Pura basura en los cursos extremadamente caros. Y luego para vender los offsets, ¿no? La escalera de valor, claro. No, mira, es que este curso es más completo. Y no, mira, ahora necesitas un bootcamp. Ojito, eh. Gente de Smart Vimo, también va para ustedes. Luego les voy a dedicar un videíto completo. Vámonos. Bien. Sí, que te guste el producto, básicamente. Por último, vamos a terminar. Tengo que, eh. Tengo que salir. Vamos a terminar buscando qué tipos de productos se venden en TikTok Shop. No es un secreto. Yo ya lo sé. En TikTok Shop vas a encontrar productos basura. De bajo costo. Ya lo he hablado en varias ocasiones. Ya lo he hablado en varias ocasiones, en varios videos. De hecho, tengo un video llamado Cómo competir contra los chinos. Nunca vas a poder competir con precio contra ellos. Ellos, su mayor ventaja competitiva es el precio. Entonces, vender en TikTok Shop es básicamente un suicidio. Lo que estas personas quieren es vender su curso de TikTok Shop. Y lo que TikTok Shop quiere son más creadores de contenido, evidentemente, que les ayuden a vender sus... Es una, es un, es una bola de nieve, ¿no? Que les ayuden a vender productos virales y más vendedores y occidentales para que empezara a rellenar la, la, la oferta de TikTok Shop. Pero realmente... Vamos a ver aquí. Te aseguro que ninguno de los productos que vas a ver son de una marca reconocida. Porque yo te digo, ¿tú crees que a Lego, a la marca Lego o a la marca Hasbro o a la marca, no sé, Barbie, estoy hablando solo de juguetes, o a la marca Hamilton de licuadoras, o a la marca Black & Decker, ¿tú crees que a ellos les preocupa TikTok Shop? ¿Tú crees que ellos están temblando porque Amazon va a dejar de ser el rey? Esto simplemente son canales de distribución, amigo, amiga. O sea, si tú tienes una marca sólida con un producto o varios sólidos, no te deberías preocupar. Tu visión, si eres serio, debería ser pensar a mediano o largo plazo. No estar como una mosca buscando la luz del carnicero, del foco del carnicero, porque un día se prende este foco que es TikTok Shop y el otro día se va a prender otro foco que será otra tienda china, Temu, etc. Enfócate, enfócate en las bases y las bases para que estas tiendas que se levantaron en dos días no te hagan temblar, porque seguramente habrá más, seguramente habrá más y vendrán nuevas, etc. Shin es otra. Bueno, tu enfoque como vendedor, como creador de e-commerce es te enfoques en tu producto y en tu marca, en los beneficios, en crear una marca. ¿Tú crees que a Apple también le preocupa? ¿Tú crees que a Samsung le preocupa a TikTok Shop y a Amazon? Simplemente son canales diferentes de distribución. Si este no nos funciona, nos funcionará el otro. Ahora tú vas empezando. Enfócate. Sigue con Amazon. Amazon tiene muchísima data. ¿Qué TikTok Shop? TikTok Shop sigue siendo un experimento al momento de hoy. Vamos a ver qué productazos venden en TikTok. Ventilador portátil de marca genérica. Y obviamente, una cosa que no comenté. Obviamente, para que estas grandes empresas chinas, comercios electrónicos chinos nuevos, ganen grandes cuotas de mercado, pues tienen que bajar los precios, hacer descuentos, hacer rebajas, hacer cupones. ¿Y tú crees? ¿Tú quién crees que sale descuento, que sale perdiendo con estos descuentos? ¿Quién crees que paga estos descuentos? Bueno, sí, probablemente, probablemente algo lo auspiciará la misma plataforma. Pero los vendedores son los que, a grandes rasgos, salen perdiendo con estos descuentos. Pues porque tienen que bajar sus productos. Y tú y yo no podemos soportar esos descuentos porque no somos fabricantes. A menos que tú lo seas, bueno, bravo. Ojalá seas tan competitivo, tan competitivo como un chino. Pero si no eres fabricante, no te lo recomiendo. Ventilador portátil, a ver, ashwagandha. Ojito con los suplementos. Ojito con los suplementos. Otro suplemento. Estos productos, bueno, esa es otra cosa. Tienen años vendiéndose. Simplemente cambiaron de plataforma. Pero bueno. Un organizador de ropa. Mira. Chulada. Chulada. Chulada de baratija. Este, en fin. La mayoría baratijas que se venden. Si lo, mira. Si tú, si tú eres vendedor de Amazon. Estás en el punto de, no sabes qué producto elegir. Qué producto lanzar. O por qué el producto que lanzaste no, no tuvo éxito. Pregúntate. Pregúntate. El producto que quiero lanzar. El producto que ya lancé y que no tiene éxito. Lo podría encontrar dentro de Temu, Temu, TikTok Shop, AliExpress, Shein. Si tu respuesta es sí, entonces tienes el producto incorrecto. Si lo puedes encontrar en alguno de ellos, tienes el producto incorrecto. Porque no tienes barrera de entrada. Ok. Listo. Bueno. Te quería hablar un poquito de estas tiendas chinas. Y de la nueva moda. De que es meterse a TikTok Shop. En fin. Tú puedes hacer, obviamente, lo que tú quieras. Esto es solo mi opinión. Y pues bueno. Tantos años de experiencia, pues no son en balde. Cuídate. Nos vemos. Y...